Con una tradicional calenda a las afueras de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el candidato a la Diputación Federal por el Distrito 8 de la Coalición por el Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo, Francisco Martínez Neri, cerró sus trabajos de campaña. Durante el recorrido, alumnas y alumnos de la UAPJO, así como cientos de ciudadanos, expresaron su apoyo hacia su candidato, quien se comprometió a trabajar de forma honesta al momento de arribar al Congreso Federal. Entre música, porras y una gran fiesta, Martínez Neri puntualizó sentirse seguro de ganar la contienda, pues el apoyo de las y los oaxaqueños es evidente. Bien, yo creo que ya las cosas van a tomar su camino y hasta ahí, entonces el día domingo hay una jornada limpia. Pese a las problemáticas que giran en torno al proceso electoral, Francisco Martínez Neri, invitó a la ciudadanía a ejercer su sufragio, pues añadió que nada debe de ser impedimento para salir a votar este próximo 7 de junio. Yo creo que van a comprender el cambio, van a comprender la necesidad de cambio y que mucha gente va a salir a votar. Que salga la gente, que salga, hay cambios importantes en este país, ya se están avizorando, entonces le pido a los oaxaqueños y al Distrito 8 que salgan a votar. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.